¡Gloria, honra y honor al Rey de Reyes! ¡Gloria, honra y honor al Señor de señores, a Jesucristo que vino a este mundo encarnado en el vientre de María Santísima para levantarte a ti de tu necesidad cualquiera que sea en el día de hoy, en el día de mañana y levantarme a mí también y hacer de nosotros criaturas nuevas para la gloria de Dios. Hermanos y hermanos, al saludo del Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este programa Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy estamos en la primera semana, estamos celebrando ya la primera semana del tiempo de Adviento. Y el Adviento pues significa venida y el que viene a nosotros, no solamente cuando Él se encarna en el vientre de María Santísima, pero en todo momento, si así lo deseamos, en cada santa Eucaristía particularmente, en cada sacramento que recibimos, pues ahí está Jesús nuestro Señor. Cuatro semanas de Adviento. Cuatro semanas para prepararnos como Dios quiere para que le recibamos a Jesús en nuestro corazón con más fuerza y poder que nunca antes. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, de ese que nos ama tanto, que se hace uno como nosotros en todo menos en el pecado. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, Señor. Bendito seas mi Dios. Bendito seas, Señor. Acepta, Señor, nuestro deseo de acercarnos a Ti en este tiempo santo de Adviento. Que esta corona represente, Señor, esta corona Adviento. Tu amor por cada uno de nosotros, que no tiene principio, no tiene fin. Seamos gracias, oh Dios, por estas cuatro velas, que significan las cuatro semanas en que Tú nos das una gracia especial para prepararnos, mi Dios, para el cumpleaños de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero que no solamente celebremos, oh Dios, su cumpleaños cuando vino hace más de dos mil años aquí a la tierra, pero que celebremos el nuevo nacimiento que Jesús viene a darnos en este día, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Reina, Señor, en el corazón, en la vida, en el ser de cada uno de Tus hijos. Ayúdanos, oh Dios, para que de verdad estas cuatro semanas sean semanas de renovación en todo el sentido de la palabra. De dejar el camino antiguo, Señor, el camino del pecado, el camino del vicio, el camino que nos ha apartado de Ti por tanto tiempo, tal vez. Y que podamos caminar en un nuevo camino, Señor, en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino que eres Tú, Señor Jesús. Danos, oh Dios, la fuerza y el poder de Tu Espíritu Santo. Espíritu Santo que es el santificador, el que nos santifica, el que nos lleva a Tus pies, Señor Jesús. El que nos hace uno contigo más y más, para que nosotros podamos de verdad, revestidos de Ti, caminar en el camino de la santidad. Y es lo que quiere Dios para Ti, hermano, y para mí, para todos nosotros. Que dejemos ya el camino viejo y que comencemos de verdad hoy, en este tiempo en que celebramos ya el primer domingo de Adviento, una vida nueva. Una vida rebosante de la presencia, del gozo, de la paz, del amor de Cristo Jesús. En medio de nuestros problemas, porque problemas siempre los vamos a tener. Dificultades siempre van a haber, obstáculos definitivamente, nunca dejarán de ser. Pero, ¿saben? Eso nos hace más fuerte. Si nosotros, en vez de rechazar los obstáculos, ponemos esos obstáculos, esos impedimentos en las manos del Señor, el Señor hace su obra. Y no solamente nos libera de esos obstáculos que nos impiden acercarnos a Él, que nos da la gracia, nos da el poder, nos da la autoridad, para que nosotros podamos ser más fuertes en Cristo Jesús. Y proclamar que en Cristo hay victoria, que en Cristo lo imposible se hace posible, que en Cristo todo es posible y todo se ha de alcanzar. Particularmente, una relación más estrecha con Él. Y particularmente, una esperanza de la vida nueva aquí en la tierra y un día para su mayor gloria y para nuestro mejor bien, alcanzar la plenitud de la presencia de Cristo Jesús, que es el cielo. A Cristo Jesús que vive gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Y eso representa al verde, nuestra esperanza. Y eso representa al rojo, tanto amo a Dios al mundo que dio a su único Hijo. Dio su sangre por ti y por mí. No para que nosotros viviéramos ya como que así, medio, a veces con Dios y a veces en contra de Dios, pero que seamos de Cristo Jesús genuinamente este día y cada día de nuestra vida. Damos gracias a Dios por Yahaira, que agradece a Dios por el dolor de tener. Muchísimas gracias, mi hija, que Dios te bendiga siempre. Ver que dice Puerto Rico, pide oración por Mireia, que Dios le bendiga y te bendiga a ti también. En abundancia a todas sus familias. Por José Luis de California, tiene esclerosis múltiple progresiva y lo cuida su esposa con la que tuvo cuatro hijos. Admira mucho al padre, dice muchísimas gracias, mi hijo. Y no se pierde el programa. Que Dios te bendiga a ti, que el Señor te ayude para que puedas recuperarte, porque para Dios no es imposible. Entonces, que te recuperes por fuera, pero más aún que te recuperes por dentro. Que cada día más y más Jesús sea el Señor y el dueño de tu vida. Y pedimos lo mismo para tu esposa y para tu familia. Margot, pide oración por ella y por su familia. Que Dios te bendiga, Margot, en abundancia. Y que el Señor llene tu corazón de un deseo cada día más fuerte, más grande, más poderosa, de ser de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Gladys de Arlington, Virginia, pide por Rigoberto y también por Francisca de Molina, que en Dios descanse. Y también por la conversión y sanación de toda la familia. Bendiciones para todos en abundancia. Mercedes de República Dominicana, pide oración por su hija Rafael Alexandra, que el Señor le bendiga. Y también quiero pedir por José Luis y por Ernesto, que me pidieron que los incluyera en esta oración que Dios les bendiga en abundancia. Y que el Señor a los dos les ayude para que sean los mejores esposos y los mejores padres de sus hijos. También pedimos por Luz de Nueva York que pide oración para que el Espíritu Santo le dé sabiduría y fortaleza para tomar decisiones correctas. Yo te aseguro que si invitas al Espíritu Santo con más fuerza y poder en ti, tú que lo has recibido en cada sacramento, para que Él realmente se mueva en ti con poder y te llene de su divino amor, vas a ver el poder de Dios en tu vida. Te lo aseguro. También damos gracias a todos ustedes que nos ven a través de los medios oficiales, de las redes sociales del Padre Pedro Núñez, que son las siguientes, facebook.com diagonal ppedronúnez, facebook.com diagonal ppedronúnez. Además, ahora estamos en Twitter y también estamos en Instagram. Así que todo lo que tienen que hacer para comunicarse con nosotros es ir a arroba padre Pedro Núñez, arroba padre Pedro Núñez. Por favor, tened en cuenta que hay muchos perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de estos medios mencionados. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. La palabra de Dios es fuente de vida y de esperanza. Y es por eso que, pues, en este tiempo santo de al viento, hacemos como una especie de pausa para reflexionar un poquito dónde estoy yo en mi relación con Jesucristo. Y qué necesito de Dios para poder encaminar mis pasos más precisos en el camino de la victoria, en el camino de la vida, que al fin y al cabo es Jesús el Señor. Estamos en este tiempo que es tiempo de conversión, un llamado a la conversión. Y por eso el programa de hoy precisamente es sobre eso, el llamado a la conversión. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan. Vamos a ir un momentito aquí, Evangelio según San Juan. Juan estaba, no Juan el evangelista, sino que Juan Bautista, estaba bautizando a la orilla del río Jordán. Hay personas que se preguntan, bueno, ¿y tengo que sumergirme para poder ser bautizado? No. ¿Tengo que ir al río Jordán para ser bautizado? No. En la Biblia hay suficientes momentos en que gente se bautiza y no necesariamente estaban cerca del río Jordán. Por ejemplo, vi en mi mente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 30 en adelante, cómo el carcelero y toda su familia se bautizó y ellos no estaban nada cerca del río Jordán. Es decir, en ese momento fueron bautizados. ¿Qué significa bautizar? Sumergirnos, pero ¿sumergirnos en qué forma? En la gracia de Dios, en la presencia de Dios. El caso es que Juan Bautista está predicando, ¿verdad? A la gente que se acerca a él. Él era un predicador muy convincente y la gente quería acercarse más al Señor a través de Juan. Y él les dice, yo soy, dijo Juan, la voz que grita, grita, ¿sí? No habla, grita. ¿Y dónde grita? En el desierto. ¿Y qué es lo que grita? Enderecen el camino del Señor. Es decir, conviértanse. Y una vez escuché a un sacerdote y a mí me impactó, pero negativamente, porque dijo, yo no estoy convertido todavía. Yo dije, ¿cómo puede ser sacerdote que no está convertido cuando es sacerdote? Pero, hermanos, tenía toda la razón, porque la conversión es de todos los días. Es dar un pasito cada día más hacia ese que es nuestra meta, que es Jesús el Señor. Y si damos un paso para atrás, tratemos de dar dos hacia adelante. Y con la gracia de Dios sí podemos, ¿sí? Porque para Dios todo es posible. El caso es que le estaba gritando. ¿Y por qué gritaba? Porque es urgente, hermanos. No es para esperar hasta mañana que tú te acerques más al Señor Jesús. No es esperar hasta el próximo año que tú te acerques más a Jesús. No, hoy, este es el día de tu salvación, este es el día de tu victoria. Este es el día en que tú puedes decir, Señor, todo tuyo. Aunque pienses por dentro, Señor, pero y si no puedo, y si no lo hago, y si no lo alcanzo. Hermano, el Dios que te creó sin tu consentimiento, necesita tu consentimiento, dice el gran Sagustín de Hipona, para salvarte. Entonces, al menos decirle, sí, Señor, yo quiero con tu poder y con tu fuerza en mí, cambiar. Y esto es lo que tengo que cambiar, y esto es lo que necesito de ti, Señor. Dame una doble porción de tu Espíritu Santo para poderlo hacer. Juan el Bautista grita, grita, grita. Ya, sí, enderecen el camino, ya no sigan en caminos torcidos, enderecen el camino y enderecenlo hoy en este preciso momento. Y con la gracia de Dios, con el poder de Dios, lo vas a poder hacer, hermano. Necesitamos tener esa confianza en Dios, de que por muy débiles que seamos, por muy flojos que seamos, por muy apáticos que seamos en nuestra relación con Dios, es posible caminar en santidad. Y mientras más dejamos que Dios se apodere de nosotros, más fácil se hace, a pesar de los obstáculos, dificultades y problemas que podamos encontrar en el camino. Y Juan dice, enderecen el camino. ¿Y dónde estaba Juan? En el desierto. En el desierto. Es que el 64% del territorio de Tierra Santa es decértico. Es árido totalmente. El caso es que él estaba predicando en el desierto. Y es muy difícil trazar un camino en el desierto y caminar por ese camino porque vienen las violentas ráfagas de arena. Y como que no se ve el camino ya. Solamente tienes que ser una persona muy experta para poder ir de un lugar a otro por el desierto. Fíjense, los israelitas estuvieron 40 años en el desierto para poder llegar a la Tierra Prometida. 40 años. ¿Por qué? Porque estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas. Según los expertos, hoy día dicen que hubieran podido llegar a la Tierra Prometida en 40 días. Y sin embargo, se demoraron 40 años. Pero perseveraron. Y eso es algo que me maravilla del Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. En que nos dice la palabra de Dios que una mujer fue a sacar agua de un pozo. El pozo se llamaba el pozo de Jacob. Capítulo 4, versículo 101 al 38. Y nos dice la palabra de Dios que esa agua que había en ese pozo estaba mala, estaba contaminada. Ahí tomaban agua las ovejas, tomaban agua los burros. Ahí tomaba agua todo el mundo. Hasta los seres humanos. Y Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Como que esperando por esta mujer que tenía una vida muy mala. Una vida mucho pecado. Y el caso es que en ese encuentro, esta mujer perseverando por agua, le dice a Jesús, dame de beber de esa agua que tú me ofreces, que salta como manantial hasta la vida eterna. Dame de esa agua para ya no tener más sed. Es decir, sed del mundo. Ser de las cosas del mundo que me apartan de Dios. Dame de beber de esa agua. La primera cosa que tenemos que hacer para dejar que Jesús obre en nosotros y podamos convertirnos más y más. Es dejar lo que nos aparta de Dios a un lado para poder desear con todo nuestro corazón esa agua viva. Esa agua que renueva, que libera, que sana, que salva. Que es el mismo Jesús que nos lleva hasta la vida eterna. Lo siguiente que hace la mujer, y desafortunadamente no tenemos tiempo, es que deja el cántaro, deja el cántaro con que ella venía a sacar esa agua sucia. Esa agua sí a veces hasta putrefacta. Lo deja a los pies de Jesús. ¿Qué es lo que tienes que dejar a los pies de Jesús en el día de hoy, hermano? ¿Qué es eso que te aparta del Señor en el día de hoy, hermana? ¿Qué es ese obstáculo que te impide caminar de santidad en el día de hoy, hermano, hermana? La mujer deja el cántaro a los pies de Jesús. Lean en el capítulo 4, comenzando con el versículo 1, la historia de la mujer samaritana que encuentra a Jesús y su vida cambia y cambia para siempre. Y no solamente deja el cántaro, pero se va al pueblo, se va al pueblo a proclamar que ha encontrado al Mesías. Se va al pueblo a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios ha hecho en su vida. Desde el principio que conocía a Jesús, que le cambió, le cambió su actitud, le cambió su deseo de ya no seguir bebiendo de esa agua putrefacta que ofrece el mundo sin Dios, pero de dejarse llenar de esa agua limpia, purificadora, sanadora, restauradora, liberadora, que es el mismo Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos ya para el comienzo del tiempo de Adviento. Y esa primera vela significa la luz de Cristo que quiere entrar en tu corazón, que quiere renovarte, que quiere liberarte, que quiere hacer de ti criatura nueva. Este es el día de tu salvación. Acércate a Jesús. Este es el día de tu victoria. Vamos a una pequeña pausa, número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a esa pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanas, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Gloria, gloria, gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores Jesucristo, que nos da la fuerza, el poder y la victoria para poder vivir según su santa voluntad. Hermanas y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca a Primera Sofía Católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada desde New York. Manuel está en línea. Manuel, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas noches, padre. Muy buenas noches, tardes. Depende de dónde estás, en el globo terráqueo. Buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás, hijo? Buenos días. Bueno, padre, qué placer de comunicarme con usted. Es un programa que hace maravilla, lo voy a decir. Es una cosa que uno aprende cada día más con su programa. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Y cuál sería tu pregunta, mi hijo? Sí, padre, mire, tengo inquietud. Dentro de un matrimonio, dentro de los matrimonios católicos, normalmente, ¿cómo debería tener relaciones orales dentro de un matrimonio católico? No bien, Manuel, no bien. Es decir, la relación íntima entre esposo y esposa es con dos fines. Primero, para unir la pareja. Bien lo dice el libro de Génesis, en el capítulo 1. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Los dos serán un solo ser. Y lo dice también en el capítulo 2. Es decir, una razón es la unión y la otra es para multiplicarse. Y eso lo dice también en el libro de Génesis, capítulo 1. Crezcan y multiplíquense. Entonces, cualquier tipo de acto que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios, pues va en contra de la voluntad de Dios y, por lo tanto, es desobediencia a la voluntad de Dios, que es un pecado. Por ejemplo, en el libro de Génesis también hay un pasaje que habla de un hombre que se llama Onam. Y hay gente que se pregunta, bueno, ¿y cuál es el pecado de Onam? Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Génesis, capítulo 38, versículo 8 en adelante. Entonces, Judá dijo a Onam, cumple con tu deber de cuñado y toma a la esposa de tu hermano para darle descendencia a tu hermano. Es decir, era muy importante para los judíos si el esposo de una persona, de una mujer, muere, que el hermano o un pariente muy cercano, pues sea quien cuide a esa persona. Porque las mujeres no podían trabajar en aquellos tiempos y tampoco podían mantenerse económicamente. Por lo tanto, un hombre necesitaba ayudar a esta persona. Y dice, y darle descendencia, le dice Judá a Onam, darle descendencia a tu hermano para que el linaje del hermano, pues pueda continuar a través del tiempo. Onam sabía, dice la palabra de Dios, que aquella descendencia no era suya, no era suya. ¿Por qué? Porque él no estaba casado realmente con esta mujer por querer casarse con ella, sino que porque no le quedaba otro remedio. Y dice, y así cuando tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano. Entonces, él tiene un doble pecado, el pecado de egoísmo, de egocentrismo, de no querer ayudar en este caso a la esposa de su hermano. Y la otra cosa, pues, de derramar el semen en la tierra. ¿Por qué? Porque el semen está hecho para dar vida. Y no necesariamente eso quiere decir que todo el tiempo que un hombre y una mujer se unen en santo matrimonio y tienen relaciones sexuales íntimas, que es para procrear, no, tampoco somos conejos, ¿verdad?, ni nada por el estilo. Pero sí el tener en cuenta que Dios es el que toma la última decisión sobre cuándo la persona puede dar vida a un ser humano. Entonces, de ahí, pues, tenemos la certeza de que Dios no quiere ninguna otra relación que no sea la penetración del hombre a la mujer. Claro, puede haber caricias, puede haber besos, etc., pero el sexo oral no es parte de la voluntad de Dios porque no termina en nada. Ahora, si hay, pues, caricias y besos y demás y termina en penetración, pues, está bien, pero que termine en penetración. Eso es muy importante. Y ojalá que me haya explicado. Sí. Gracias, Mico, que Dios te bendiga. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, alguna vez escuché que cuando no hay una iglesia católica, podemos ir a una de origen ortodoxa. En mi país hay cuarentena y toda reunión está prohibida. Por mi casa hay un sacerdote de una iglesia católica renovada. Buscando información, dicen que buscan la comunión plena y perfecta con el Papa y que tienen sucesión apostólica. Dada la situación y el peligro en el que estamos todos, es lícito que me confiese y participe de la Eucaristía con él. Saludos y bendiciones. Carlos. Carlos, Dios te bendice. Pues, esa iglesia realmente comienza en el 1963, cuando este ex sacerdote que fue excomulgado de la iglesia católica, por nombre Collins, Michael Collins, se declara Papa y establece su pequeño Vaticano en Francia. Es decir, es el primer antipapa del siglo XX. No podemos nosotros participar de la celebración de esta iglesia, porque no solamente no tiene nada que ver con la iglesia católica, sino que está en desunión total con la iglesia al haberse este sacerdote proclamado Papa de su iglesia, y por lo tanto es el primer antipapa de la historia en el siglo XX. Así que, por favor, no vayas a esa iglesia, porque no tiene nada que ver con la iglesia establecida por Jesucristo, sobre Pedro y los demás apóstoles del Evangelio, según Mateo, San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Lo que es importante, sí, es el estar consciente de que ir a una iglesia ortodoxa, pues sí se puede, sí se puede, porque hay un acercamiento muy grande hoy día, bendito sea Dios, entre la iglesia católica romana, es decir, nuestra iglesia, y la iglesia ortodoxa. Ellos tienen un sacerdocio que es válido y reconocido por la iglesia, y aunque el tema de división principal es el papado, ellos reconocen al Papa como el mayor entre los hermanos, pero no lo consideran como que él es la cabeza visible de la iglesia establecida por Jesucristo. Así que ahí está la diferencia. Puedes comulgar en la iglesia ortodoxa si no encuentras una iglesia católica, pero yo te pido que, ¿verdad?, una vez que haya posibilidad de regresar a la iglesia católica, regreses para escuchar la palabra de Dios que transforma el corazón del ser humano, y también para recibir ese pan vivo bajo el cielo que es la Eucaristía, que definitivamente nos transforma, nos libera, nos sana, nos restaura, nos salva, si permitimos a Dios que así lo haga. Dios te bendiga. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, equipo de producción. Desde hace un tiempo veo que en lugar de sacar al aire preguntas que edifiquen a los espectadores, eligen ataques, reclamos y malos mensajes hacia el Padre. Entiendo que esas personas también requieren y merecen una respuesta, y que incluso como católicos nos hace falta saber cómo responder a ataques, pero creo que podrían existir mejores maneras de dar respuesta y formación a todos, sin permitir que se desvíe el objetivo de este espacio que ustedes crearon, y sin que el sacerdote se vea en esa situación. Gracias, Majo. Majo, te agradezco mucho que Dios te bendiga, y gracias por tu preocupación hacia mi persona, y por tu deseo de que no hablen tantas cosas que me puedan lastimar, aunque realmente no me lastiman. Yo fui el que pedí que le permitiera a todas las personas que expresaran su punto de vista, porque estamos aquí precisamente para eso, para ayudar a encontrar la verdad. Y dice la palabra de Dios, dice el Señor, y la verdad los hará libres. Jesús es la verdad. Entonces, qué bueno que no solamente católicos estén viendo este programa, pero también protestantes, evangélicos, y aún ateos que estén participando de este programa. Yo les acojo, yo les felicito, yo les amo en Cristo Jesús, y yo pido que no dejen de ver este programa. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa que esté en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, por favor, pues déjenoslo saber, porque pues todos tenemos algo que aprender, no es cierto, y tal vez ustedes me puedan decir algo a mí, a nosotros, que nos pueda ayudar en nuestro caminar con Cristo Jesús. Así que, tenemos que ser mansos, sí, como palomas, pero tenemos que ser astutos como serpientes, dice la palabra de Dios. Y ser astuto en este caso, Cristo significa, pues dar a conocer la verdad, no apañarla, no empañarla, no disfrazarla, sino que esta es la verdad. Y qué bueno que tengamos personas que no estén de acuerdo con nosotros, está bien. De nuevo, para eso es el programa. El programa es particularmente para aquellos que quieren conocer más la fe, y eso es lo que queremos hacer nosotros, que la fe sea conocida, que Cristo sea amado, y que un día todos juntos podamos estar en su presencia, proclamando que hay victoria en nuestras vidas, y que el Señor nos ha dado esa victoria. Muchísimas gracias, Majo, por tu preocupación, pero, pues, fui yo el que pedí que toda pregunta y todo comentario se hiciera, mientras que no hubiera, pues, palabras profanas, o palabras, pues, que no están de acuerdo con este programa, malas palabras, cosas así, pues, no. Pero que el que quiera expresarse lo pueda hacer, con todo gusto. Aquí les recibimos. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo quitar de mi pensamiento o sentimiento el que Dios es muy exigente? A mí me gusta mucho admirar la belleza de la mujer, mirar fotos de mujeres atractivas, y me complazco en tanta belleza. Ellas son creación de Dios, por lo que creo que no estoy pecando. ¿Qué piensa usted? Sé que rezar es bueno para mí, pero me da pereza. Tengo muchos problemas a nivel personal y financiero. Gracias. Anónimo. Anónimo, me da mucha gracia tu pregunta y la forma en que preguntas. Primero que todo, que Dios es muy exigente. Claro que Dios es exigente. Es decir, un papá no es exigente con su hijo. ¿Por qué? Porque le ama. Y el Señor Jesús bien lo dice. Si ustedes que son malos saben cuántas cosas darle a sus hijos, particularmente una buena disciplina, una buena formación, y no solamente con grados universitarios, o grados de secundaria o lo que sea, darles un buen medio para que tengan un buen oficio, una buena profesión, cuanto más Dios no quiere lo mejor para ti y para mí, que es al fin y al cabo que seamos plenamente felices. Y la única forma en que vamos a ser felices, Anónimo, y no solamente cuando lleguemos al cielo, aquí en la tierra también, es haciendo la voluntad de Dios. ¿A ti te gusta ver fotos de mujeres? Yo no sé hasta qué punto tú ves fotos de mujeres, si están vestidas, si están medio vestidas, si están desnudas, no sé. Pero eso es una excusa que muchos hombres tienen. No, pero si no es nada malo contemplar la belleza de fulana o la belleza de ciclana, pero bajas un escalón mirándola o contemplándola y bajas otro escalón, pues ya quieres ver un poco más y después no solamente bajas ese escalón, pero después quieres tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el ser humano es un animal que busca placer, busca placer y decir que solamente estás mirando una foto y ya ves, contemplas la belleza de la creación de Dios. No te lo creo, hermano, no te lo creo, porque yo pensaba igual que tú hace mucho tiempo atrás y desafortunadamente me fui metiendo poco a poco en un laberinto que después no sabía cómo salir hasta que encontré a mi Señor Jesús y mi vida cambió y ha cambiado y seguirá cambiando hasta que lo vea a él y hasta que lo agradece a él. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Vamos a ir un momentito ahí. Palabra de Dios según San Mateo en el capítulo capítulo 4. Vamos a ver aquí un momentito. Perdón, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Dice el Señor Jesús que solamente hay dos caminos. El camino de la obediencia, la exigencia de Dios o la obediencia a Dios y la exigencia o la obediencia al camino del mundo. y son paralelos y no se unen. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestro mejor bien y Él sabe como papá que nuestro mejor bien es pues aceptar su voluntad, vivir bajo el Señorío de Jesucristo porque es lo único que verdaderamente nos llena el corazón que lo tenemos muchas veces vacíos y tratamos de llenarlo con las cosas del mundo y lo que sucede como resultado es que nos vamos enviciando con las cosas del mundo y nos apartamos de ese que es el que llena, que rebosa, que transforma, que libera, que sana, que salva, que es Jesucristo. Entonces, mucho cuidado con eso. La palabra de Dios también, el Evangelio según San Mateo capítulo 24, dice lo siguiente, dice el que persevera hasta el final, ese se salvará. ¿Por qué para ti muchas veces el orar es tedioso, es aburrido? ¿Por qué piensas que Dios es exigente? Porque no tienes una buena relación con Dios, perdóname que te diga eso. Yo no te conozco, pero yo he estado ahí, mi hijo, yo he estado ahí anónimo. Y eso no te va a llevar a ningún sitio bueno, no te va a llevar a ninguna meta buena, te va a hundir más y más y más. Satanás es clasificado por el mismo Jesús como el mentiroso, el mentiroso. Ah, no, pues esto no es nada malo, ah, pero aquello no es nada malo. Y así te va Satanás encadenando, te va amordazando y te va apartando de el bien total y perfecto. Que Dios tiene para ti, que es la salvación, que es el cielo. No permitas que Satanás, el mentiroso, te diga lo que tienes que hacer para tu felicidad. Escucha la palabra de Dios. Exigente, sí, bendito sea Dios, pero no para hacerte daño, no para lastimarte, no para fastidiarte, sino que para salvarte. Y no solamente cuando llegues al cielo, pero hasta este momento en adelante. Por eso es que nos preparamos para celebrar las cuatro semanas de aliento, preparándonos para el fastuoso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nació hace más de dos mil años, pero que puede nacer en tu corazón y en el mío, comenzando en este preciso momento. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanas, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador, tuyo y mío, ¿verdad que sí? Sí, y significa el hacer de Jesús el Señor en nuestra vida, someternos a su voluntad, aunque sean cosas exigentes lo que nos pide, pero siempre es para tu mejor bien y el mío también. En estos momentos tenemos un correo electrónico, ustedes están siendo parte de este programa, Conozca Primera Música Católica, soy el Padre Pedro Núñez, así que adelante por favor con la pregunta. Padre Pedro, al comienzo de la pandemia en marzo, por primera vez tuve que recibir a Nuestro Señor en las manos debido a las normas de protección. Sentí un dolor muy grande. Espero no tener que hacerlo nuevamente porque me desgarra el pensarlo. ¿Por qué se permite que los diáconos hagan la humilía teniendo a veces a buenos predicadores celebrando? También he visto que en alguna misa del Papa la lectura del Evangelio la hace un sacerdote. ¿Podría explicarme eso? María. María, que Dios te bendiga. Bueno, primero que todo, el recibir la Santa Comunión en la mano es permitido por la Santa Sede, es decir, por el Papa y los obispos, que han optado con Pablo VI de que el sacerdote junto con el diácono pueda dar la comunión o bien en la boca o en la mano. Al principio de la cristiandad, cuando Jesús, por ejemplo, en la última cena, pues da su cuerpo y su sangre a sus discípulos, o sea, sus más cercanos colaboradores, que eran los apóstoles, vio la comunión en la mano. Y por unos cuatro siglos más o menos, pues esa costumbre era permitida, aceptada, ¿sí? Poco a poco ya en el medioevo, en las edades medias, pues entonces ya para que la gente pues tuviera más reverencia al recibir al Señor y para que no tocara la hostia, sobre todo si las manos estaban sucias, pues entonces se le daba la comunión en la boca. Pero después del segundo concilio Vaticano es permitido dar la comunión en la mano, siempre y cuando pues reconozcamos que estamos o tenemos que estar en gracia de Dios para recibir al Señor. Por lo tanto, es importante que reconozcamos que tanto la mano como la lengua, pues de dignos no tienen nada, ¿sí? Porque hemos pecado con las manos y hemos pecado con la lengua y somos indignos del amor de Dios. Pero porque Dios nos ama tal extremo, Él nos hace dignos y Él nos acepta. Tanto las manos que Él mismo nos dio, como la lengua que Él mismo nos dio. Lo importante es que lo hagamos en un estado de gracia, es decir, sin pecado mortal en nuestro corazón. En relación a los diáconos, pues el diácono es un ministro ordenado, igual que el sacerdote, igual que el obispo, son ministros ordenados. Esas son las tres posibles niveles o divisiones entre un ministro ordenado y el otro. Está el obispo, está el sacerdote o presbítero y está el diácono. Y los tres tienen la responsabilidad no solamente de predicar la palabra, pero también de dar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entre muchas otras obligaciones y responsabilidades que tienen. Por ejemplo, vemos aquí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículos del 5 en adelante, dice, toda la asamblea, es decir, los seguidores de Cristo, particularmente los que van a ser muy pronto, pues, obispos, la palabra obispo significa supervisor, es una palabra griega, que van a supervisar las diferentes comunidades que se van a estableciendo. Dice, eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, en fin, los que iban a ser diáconos y oraron por ellos e impusieron manos sobre ellos. Entonces, vemos como aquí es el inicio del diaconado, y la palabra diaconado significa servicio. Ellos están al servicio del pueblo de Dios y al servicio de aquellos que son los primeros obispos de la Iglesia Católica. Y es, por ejemplo, en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, en que Pablo exhorta a Timoteo, un diácono de la Iglesia, y le dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, te digo, como una exhortación, ¿verdad?, como un mandato, predica la palabra, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, aconsejando, y siempre con paciencia, y dejando una enseñanza. Pues vendrán tiempos difíciles en que los hombres se apartarán de la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Es decir, predica la palabra. Ese es el oficio, esa es la responsabilidad de los diáconos, predicar la palabra. Esa es la responsabilidad, ese es el oficio, ese es el ministerio de los diáconos, dar a Cristo Jesús, palabra de Dios hecha carne en la Santa Comunión. Y tantas otras cosas como cuidar enfermos, llevar la Santa Comunión, orar con ellos, acercarlos a Jesús, y otros muchos labores y ministerios que hace un diácono, incluso llevar las finanzas de la Iglesia, lo que el párroco le pida, porque al fin y al cabo el diácono debe siempre estar a la exposición del pueblo y a la exposición del párroco o del sacerdote, para que el párroco pueda hacer todas las cosas de más que tiene que hacer, comenzando con la distribución de los sacramentos, particularmente la Santa Eucaristía y la reconciliación. Así que, pues no hay nada malo con eso, ¿sí? Lo importante es que nosotros hagamos todo lo posible por estar siempre en gracia de Dios, y si no lo estamos, pues confesarnos con un sacerdote y recibir la Santa Comunión, que el único que puede consagrar, al fin y al cabo, no es el diácono, sino que es el sacerdote. En estos momentos en correo electrónico, una pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, me he alejado de la religión y ya no rezo más. Considero que Dios es un ser injusto y mentiroso al que todo le da lo mismo. Sinceramente, tengo mucha bronca al ver todo lo que está sucediendo y la maldad que hay. Él lo sabe muy bien, pero no hace nada. Un saludo, Alejandro. Alejandro, ¿qué harías tú si tú fueras Dios, mi hijo? ¿Qué harías tú para arreglar el mundo según tú lo ves? Es decir, si tú arreglas el mundo, si tú arreglas la vida del ser humano y no permites que el ser humano mienta, no permites que el ser humano calumnie, no permites que el ser humano abuse, no permites que el ser humano mate, entonces dejaríamos de ser humanos. Nos convertiríamos en marionetas en las manos de Dios. Y Él haría con nosotros lo que Él quiera. Pero no fuimos creados para eso. Nos dice bien claro la palabra de Dios que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos el poder de decidir. Tenemos el poder de amar hasta el extremo. Tenemos el poder de perdonar hasta el extremo. Tenemos muchísimas cualidades que son cualidades de Dios, como el amar y el perdonar. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros si queremos obedecer a Dios, si queremos seguir las exigencias de Dios, como decía el hermano anterior, o si queremos seguir las exigencias del mundo apartándonos de Dios. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos de 1 al 5. Nos dice que dejemos ya de criticar, de envolvernos en chismes, en calumnias, porque tenemos una enorme vida en nuestro ojo y queremos sacar la pelusa de nuestro hermano. Nos dice también la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Delante de ti presento dos caminos, el bien y el mal. Y si tú escoges el mal, es cosa tuya. Ahora, Dios murió por ti en una cruz para que escogieras el bien. Dios vino a este mundo y se encarnó en el vientre de María Santísima para que escogieras el bien. Pero si no lo quieres escoger, es cosa tuya. Al fin y al cabo, cada cual tiene que tomar sus decisiones porque tenemos libre albedrío. Y Dios respeta nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, infinitamente. Si no dejaríamos de ser seres humanos y nos convertiríamos en marionetas en las manos de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 48. Bueno, el versículo 43 es el 48. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo? ¿Quién es el prójimo para los judíos? El prójimo era otro judío. Pero cualquier persona que no fuera judío, a ese se le podía cortar la cabeza si querían. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Si hiciéramos eso, hermano. Si hiciéramos eso. Comenzando con nuestras familias, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres. Con nuestros vecinos que a veces nos dan deseos de dar un escobazo bien dado por la cabeza. Con nuestros compañeros de trabajo. Comenzar de verdad a poner en práctica el más importante de los mandamientos de Dios, que es el amor. Pero amor verdadero. Amor puro, amor santo que viene de Dios. No el amor prostituido que nos ofrece el mundo. Ojo por ojo y diente por diente. Porque al fin y al cabo yo soy más importante y yo me quiero amar primero. Aunque realmente no nos amamos, ¿verdad que no? Estamos llenos de debilidades y de flaquezas y de juicios hacia nosotros mismos. Porque muchas veces no nos caemos muy bien. El amor lo cambia todo, lo libera todo, lo sana todo, lo restaura todo, lo libera, lo salva todo. Así que piensa un poquito en eso. Dios es exigente, pero Dios no controla ni tu voluntad ni la mía tampoco. Depende de nosotros. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando nos vamos a confesar, ¿en qué se basan los sacerdotes para decirnos la cantidad de rezos? Desde ya, muchas gracias. Lucía Fátima de Chile. Lucía Fátima, Dios te bendice. Yo usualmente cuando le doy al penitente una penitencia, no le pido que rece nada. Simplemente le pido que enmiende aquello que ha hecho mal. Y claro que sí le pido que reciba la Santa Eucaristía, la Santa Comunión, la mayor cantidad de veces posible durante la semana. Porque es la Eucaristía la que nos da la fuerza, el poder, la autoridad sobre el enemigo para vencer el mal y para caminar en el camino del bien. Hay veces que sí, le pido que haga una oración. Pero no necesariamente un Almaría o algo así. Aunque hay momentos en que se puede hacer. Pero yo siento que si se da una oración o que se haga una oración, también, ¿verdad?, algo que le ayude a enmendarse. Y por eso es importante que en la confesión o en la reconciliación, la persona desee un cambio. Desee un arrepentimiento verdadero y un propósito de enmienda. Cambio de vida. En estos momentos un poco electrónico. Una pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué le puedo responder a un hermano protestante cuando me pregunta dónde esté en la Biblia que le podemos rezar a la Virgen María, nuestra madre? Gracias, Padre. Atentamente, Brian Leiva de Orlando, Florida. Hola, Dios te bendiga, mi hijo. Que el Señor te acompañe en todo momento. Es decir, primero de todo, tenemos que estar conscientes que el Señor Jesús dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, ¿para qué? Para orar. Ahí está Él, en medio de ellos. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Dice el Señor, pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, es decir, con mi autoridad, hacer algo en nombre de Dios significa con la autoridad de Dios. Y Dios no solamente nos invita, pero Dios nos pide en una forma enfática que nos unamos para orar. También el Señor va a decir que es bueno cuando oremos que vayamos a nuestros dormitorios, a nuestras habitaciones y oremos en la privacidad de ese momento. Y Dios que escucha nuestras oraciones, pues bendecirá lo que estamos haciendo. No para que otros digan que bueno es fulano, me engano, sino para que Dios sea realmente glorificado a través de nuestros deseos relacionados con Él. La Virgen María, pues definitivamente es la mujer por excelencia que vive en total sintonía, en total amistad, en total unión con su Hijo Jesucristo, con Dios. La palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, por ejemplo, versículos del 18 al 20. Vamos a ver, se lo encontramos aquí rapidito. Efesios, capítulo 6, versículos del 18 al 20. ¿Qué es lo que dice San Pablo? San Pablo dice, vivan orando y suplicando en todo momento y oren los unos por nosotros y oren también por mí para que dignamente pueda proclamar el Evangelio que se me ha encomendado. Entonces, si yo le puedo pedir a fulano, a me engano, que ore por mí o que nos unamos en oración en nombre del Señor, ¿cuánto más pedir a la Virgen María que interceda por nosotros? Y finalmente, pues, la clásica respuesta de las bodas de Cana, ¿sí? Juan, capítulo 2, versículo 1 y en adelante. Se acabó el vino. Es decir, el vino en la Santa Biblia no solamente representa el vino, es decir, el jugo de uva fermentado, pero también representa la presencia del Espíritu Santo, la presencia del amor. Y muchas veces, muchos cónyuges dejan de amarse o toman la decisión de no amarse. ¿Qué es lo que hace la Virgen María cuando ve que estos jóvenes se han sacado el vino? ¿Para dónde es Jesús? Hijo, no tienen vino. La plegaria de una madre, el amor de una madre, que hace que Jesús haga su primer milagro en las bodas de Cana. Le dices al hermano protestante que ame a María y si la amara con un poquito del amor con que Jesucristo la ama a ella, sería el mejor católico del mundo, el mejor cristiano del mundo. Queridos hermanos, queridos hijos, les tengo una muy buena noticia. El libro, el último que acabo de publicar, se llama Conozca más su fe católica y ya está disponible en el catálogo religioso de WTN. Llámenme, por favor, al número telefónico 205-795-5814. Repito, 1-205-795-5814. Ese libro responde a 100 preguntas sobre la fe y yo estoy seguro que va a ser de gran beneficio para todos. Así que no dejen de adquirirlo. También le pedimos que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios y pues no pierdan la oportunidad. Aquí estamos para servirles. Escríbanos, por favor, a padrepedro arroba EWTN punto com, padrepedro arroba EWTN punto com. Les invitamos para que cooperen con nosotros en la proclamación de la palabra de Dios en el mundo entero, enviando sus donativos, por favor, para que este ministerio pueda seguir adelante. En el nombre del Señor Jesús queremos decirle que estamos orando por ustedes para que tengan un fabuloso, renovador tiempo del viento. Que el Señor nos bendiga abundancia a ustedes en este día y por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos también por los países de Centroamérica. particularmente los tenemos en el corazón. Que Dios los bendiga, hermanas y hermanos, y hasta la próxima. Dios mediante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!